Amigos buenos días, buenas tardes, buenas noches y compré un Xbox One de estos, este Xbox One en 110 dólares Veamos que viene, un control genérico Su transformador Original Viene un cable HDMI, por acá está el cable HDMI Es un cable original de playstation 3, playstation 4, muy buen cable, buen cable por cierto Un cable de tres partes o de tres líneas de audio, video o RCA Para que será eso dirán ustedes, un adaptador de HDMI a VGA Luego les digo para qué sirve cada una de estas cosas, también venían dos juegos, muy buenos juegos por cierto Acá están, vamos a ver, este juego, venían este y este juego, estos dos juegos, muy buenos juegos Carlos Dutti y Black Outs 3 que está adentro por cierto el disco Y este Disney Infinity que no lo he probado, no sé cómo funciona Ya sé que Carlos Dutti es un juego excelente juego Incluso está el Black Outs 4 ahora y salieron como 3, 4 juegos después de ese de Carlos Dutti Y los clientes, en pequeño negocio, en una pequeña sala de videojuegos, siguen buscando el Black Outs 2 o Black Outs 3 De nueva generación, Black Outs 3 Amigos, aquí está la consola En 110 dólares, para mí, esto me parece una ganga Vinieron los muchachos y me dijeron Andamos vendiendo un Xbox En 150 dólares, los muchachos Lo primero que os digo es, bueno, que Xbox es, porque hay varios tipos de Xbox No sé si Xbox 360, Xbox del primero clásico, Xbox One, Fat S, Xbox Series, uno nunca sabe Pero cuando dicen 150 dólares, yo imaginé que era como un Xbox 360 porque me pareció bastante barato Y la verdad es que me lo ofrecieron Lo que hice en cuanto me lo ofrecieron fue probarlo Hay algunos pasos o algún protocolo que seguir cuando uno va a comprar una consola usada En la descripción les dejo un video del protocolo, de los pasos, de 4 pasos a seguir Antes de comprar una consola de segunda mano, yo se los dejo ahí Así que yo seguí ese protocolo, ese proceso Probé la consola, pues vi que funcionaba Por acá tengo un cable hecho de mí, perdonen, perdonen el desorden Creo que, oh, ahí está conectado Vamos a ver este otro, tal vez este no Por acá está un cable HDMI Para no usar el cable, pues el que, este, hacer toda la conexión Voy a usar uno que ya tengo conectado al televisor por acá Sí, vamos a ver Siento que queda flojo, saben el cable HDMI Le queda un poco flojo al sistema Pero realmente, pero le queda Por lo menos enciende Vamos a ver Vamos a poner el televisor En audio video, ahí está, entró Miren ustedes, HDMI 1, dice que está disponible Xbox One y lo detecta Ahí está, vamos a ver Ahí está, amigo Esta cosa, lo que hice fue que lo probé A ver que funcionaba De paso medio probaba el control Por protocolo lo pruebo A veces aunque no tenga interés en comprar un artículo No tenga mucho interés como en este caso Pues yo pruebo las cosas Como por cortesía A la persona que me la anda vendiendo Porque es feo que me vengan a ofrecer un producto Y pues ni siquiera verla Probarla, ver que me venden Me parece descorté Entonces realmente no me interesaba la consola Pero bueno, veámosla Cuando me dicen 150 dólares Y que es un Xbox One Pues me pareció un precio bastante generoso Wow, está barato Porque está muy barato una consola Pues en ese precio Entonces me lo ofrecen los muchachos Y le digo Le dije la verdad Miren, les voy a decir la verdad La consola está bien Y yo realmente compro consolas de segunda mano Pues para mis propósitos Para los videos en primer lugar Pero si aparece un comprador Pues yo las revendo Yo las aclaré Pues yo compro y vendo consolas Pero en este momento les digo No tengo mucho interés en un Xbox One Porque tengo varios Tengo varios Además Xbox One Tengo de estos Tengo dos consolas más de estas Ahí tengo Xbox One Xbox One S Tengo unos tres Xbox One S Bueno, tengo de todo Tengo el X Xbox One X El Xbox Series Que por acá está El Xbox Series X El Xbox Series S está allá Que por cierto Nunca lo he usado Ese es el Xbox Series S Amigos Lo abrí la semana pasada Hace el unboxing Ahí está el video Por ahí está el video Nunca lo he usado Así que les fue claro Muchachos Miren No tengo interés en realidad Lo probé La consola Entré al sistema Por ejemplo Acá está el disco El disco Vamos a probarlo Sí Miren que funciona bien Vi que funcionaban los botones Todo bien Está el disco Pues lo reconoce El lector está bien El abanico está funcional Transformador está correcto Los abanicos del transformador Está bien O sea Todo está en orden Y como ven ustedes El lector también O sea que la consola Está en perfecto estado Totalmente funcional Y silenciosa Y lista para jugar Entonces Pero les dije Muchachos La verdad es que Todo está bien La consola está bien 150 dólares Me parece que es un buen precio Es más Hasta barata Está Está barata Porque Si uno se pone a buscar En el mercado Yo puedo buscar En Amazon Ebay O en las tiendas locales Por ejemplo En Facebook Marketplace Que venden aquí En diferentes lugares Se encuentra Incluso la misma consola Pues yo sé que están A 180 dólares Para arriba Es raro llegar Incluso menos de 200 Pero a veces buscando bien Aunque sea En la otra colita Del país Allá Se encuentran A un poquito menos De 200 dólares Y yo les aclaré Y yo les digo Miren muchachos La verdad es que está barata En 150 Porque Esas consolas valen De 180 para arriba Pero yo no tengo interés Tengo varios ahorita Varias consolas Varios equipos Y realmente no tengo interés En comprarlos Pero Si ustedes lo que quieren Es deshacerse Porque me aclaran No es que ya no la queremos No la usamos No nos interesa Si ustedes lo que quieren Entonces yo les doy 4000 cordobas El cordobas Es la moneda de mi país Yo soy de Nicaragua 4000 cordobas Equivalen a 110 dólares 110 dólares Como con 10 centavos Ahí Entonces les digo Yo lo que les doy Son 110 dólares Pero Yo les sugiero Que lo piensen Piénsenlo bien Les digo Porque yo les estoy Ofreciendo poquísimo 110 dólares Eso está casi regalado Porque una consola Que está En perfecto estado Les sugiero Que vayan a tal parte Otro muchacho Que tiene una sala De videojuegos Abajo Pues que las veces Igual compra de consola Si quieren Vayan a tal parte A ofrecerla A fulano A mi amigo Lucas A mi amigo Lucas Ofrezcan A ver que pasa O intenten venderle En otra parte En Facebook Intenten venderla Porque Realmente la consola Pues está bastante bien Entonces Piénsenlo Porque Yo solo la compro Se me la dan casi Regalada Entonces los muchachos Dijeron La verdad es que Deando los 4000 cordobas O sea 100 de dólares No queremos andar En la calle Ofreciendo eso Amigos Pues bueno Dijo Seguro Muchachos Yo quisiera Preferiría que lo piensen Porque No, no, no Déjalo así Así que Me vine Por acá A contarlo De peso en peso Pues porque Tampoco es que manejo El montón de dinero Pero Precisamente En ese momento Pues acaba de vender Otro artículo Creo que Un data show O algo así Había vendido Pues y tenía Esa cantidad De dinero 4000 cordobas Que son 110 dólares Y vine aquí A contar A ajustar Y le dije Muchachos Aquí están Cuéntenlo Todo en orden Me dejaron la consola Amigos Y aquí está ¿Qué es lo que trae? Pues el control Yo sé que es genérico Amigos Pero Y funciona Yo no me voy a poner A decirles El control es genérico No vale tanto Entonces si la consola Está casi regalada Solo la consola Vale los 110 dólares Ya Y metamos Un transformador De esos Vale como 80 dólares Amigos O sea Uno se puede hacer Números de ese tipo Y ahora Se preguntan ustedes Bueno Pero que es eso Que trae ese adaptador Les comento Este adaptador Con este cable Sirve Para conectar En televisores antiguos O de los viejos Los que uno tiene Entrada HDMI Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que uno le conecta De esta punta A la consola El HDMI A la consola Y la otra punta La conecta acá Que es una entrada Y en esta otra punta Aquí Conecta pues Estas tres mechas ¿Verdad? Aquí están Amarillo que es video El blanco Que es audio mono O el izquierdo estéreo Aquí está Y aquí todavía Incluso me dice El sistema de video Que quiero Trae NTSC Y PAL O sea Trae para Europa Y para América Trae de los dos tipos Uno puede cambiar Aquí como quiera Eso es importante Porque hay televisores Que solo traen para PAL Y otros solo traen Para NTSC Eso es bueno Entonces como ven ustedes Este pequeño aparato Convierte De HDMI A análogo Pues que es RCA Entonces esta otra punta Amigo Esta otra punta Pues la conecto A un televisor De esos CRT antiguos Como hay en la descripción Les voy a dejar Un video Donde hice las pruebas Incluso conecté Un Xbox Series X A un televisor De esos antiguos Entonces una prueba De eso Y pues de ese modo Podemos usar La consola En un televisor viejo Bien Así es que amigo Aquí está la máquina Pues yo hasta hoy La conecto más Para hacerle más pruebas Pues realmente no En ese momento Solo la encendí Para Para probar A ver si Que tal funcionaba Pues veo que están Descargadas las baterías Ahí sí Bueno Están descargadas Están descargadas Están descargadas Están descargadas Pero creo que Aquí tengo unos controles Vamos a ver Vamos a ver Este no tiene Este si tiene Se siente pesadito No Tampoco tiene Ha pesado de mentira Este otro Tampoco tiene Batería Perdón Perdón Este Ops Ando vertido Bueno Bueno Vamos a quitarle A este box serie Blanco La batería Porque veo Que estas baterías Están agotadas Saben que esta batería Estas baterías Son recargables Son de Radio Shack Son de 1.2 volt Supone que los había Cargado totalmente Y después Y ahora que estoy Intentando usarlas Me dice que se descargaron Se descargaron ¿Cuánto? 3 minutos Eso significa Que ya deben Deben ser ya Botadas Ya no sirve Amigo Bueno Iba a hacer esta prueba A ver que tiene La consola Juegos y aplicaciones La verdad es que no me fijé Porque solo vi que traía Sus dos juegos Originales Que eso es suficiente Con esos discos Pero vamos Si tiene más juegos Dice Final Fantasy XV Pues yo no sé Si este es un juego Final Fantasy XV ¿Qué otro juego Podrá traer aquí? Este recién Evil 2 Pues es gratis Bueno Pues yo creo que Ah Supongo como Como arcade Mira Los tratados del rey Final Fantasy XV Ok Square Enix Eso si se ve en alta calidad No se ve tan Arcade Esa letra ya se ve bien Amigo Bueno Les quería probar entonces La consola está Perfectamente funcional Está muy bien Yo estoy muy contento Seguramente voy a formatearla Pues porque No veo que tenga juegos No tiene ni un solo juego De importancia ahí Los juegos que hay son gratuitos El único que está es El Black O3 Pero bueno Viene en el disco Y Está en el disco Pues lo puedo resetear Así puede resetear la consola Va a perder todo lo que tiene Pues no lo voy a ocupar Voy a empezar de cero Pues a meter los propios juegos De mi interés Gracias por ver el video Hasta aquí Les interesa saber Cuáles son los pasos Para comprar un artículo O el protocolo En la descripción Les dejo un videito Pues espero que Les sea de utilidad Saludos